Hola, soy Antonio Humánez, varón de la comunidad de Riego del Molay. Soy agricultor también, mi afición, el campo es lo que más me gusta y ya está, me dedico a la instalación, a la reparación de instalaciones y además el abonado desde la comunidad de Riego. En mi experiencia como agricultor llevo ya desde pequeño, desde siempre, estudiando pero a la vez llevando el campo y muy bonito. Es lo que más me gusta de siempre. El cultivo de regadío, la ventaja que tiene son que tiene cosechas más seguras, eliminamos becería y a la vez también las aplicaciones de los abonados son más eficaces. Pues mi relación con Herogra ha sido desde hace ya muchísimos años, echando aplicaciones con abonos sólidos, en cereales, en olivar, entre otros desde hace ya, pues, desde los años 90 más o menos. Los aspectos que más valoro son sus servicios de transporte, cercanía, asesoramiento y también la calidad del producto que da muy buenos resultados en el olivar. Lo que más destacaría de los productos de Herogra serían todos sus damas de fertilización. Hemos utilizado aquí los abonos con aminoácidos y prácticamente el que más resultado nos ha dado ha sido la gama de desbloqueantes. Empezamos a hacer unos ensayos en unos olivares donde echábamos abono normal y el desbloqueante. Y con menos unidades sacábamos mejores resultados con los abonos desbloqueantes que con los abonos normales. Nuestro resultado es que año tras año estamos teniendo unas cosechas muy parecidas. El año pasado tuvimos unas medias altas de 190 kilos y este año tenemos, a pesar del año tan malo de lluvia, estamos teniendo muy buena cosecha.